Al hacer esto, me dio un pequeño rebote que es necesario comentárselos. Aquí se ve la guarda. Lo ideal aquí sería trabajarla. Les comento que hay muy poco contenido sobre cómo se trabajan estos discos. Voy a darles mis puntos y recomendaciones a la hora de estarlos trabajando. Siempre van a ser puntos y recomendaciones personales. Voy a tratar de ser muy objetivo con el desarrollo y forma de trabajarlos. Los puntos a favor y contra. ¿Sale, vale? Estoy recibiendo paquete por Mercado Libre. Hice una pequeña compra para hacer un video para ustedes. Se trata de estos discos de desbaste. Ya tienen tiempo en el mercado. Pero es una herramienta relativamente nueva porque son muy poco utilizados. Los quise conseguir en esta zona por alguna ferretería o tienda distribuidora. Y la única opción que tuve fue comprarlos por Mercado Libre. Estos discos en especial son de la marca Refor. El costo fue de 300 pesos ya con envío hechos en acero al carburo. ¿Cuál quiere decir que es difícil que se enchuequen o que se quebren? La instalación es el mismo que al colocar algún disco de corte o desbaste para la amoladora. Antes de colocar el disco hay que asegurar perfectamente la guarda de nuestra amoladora. Los discos están diseñados para trabajarse con una amoladora común. Me hicieron por ahí un comentario que era mejor utilizarlos con una de velocidad variable. Por lo pronto lo voy a hacer con esta pequeña esmeriladora o amoladora que tengo. A ver que tan funcional es. Cuando ya tenemos tiempo en el trabajo. Se suelen quitar las guardas por comodidad y rapidez. Pero las guardas son sumamente importantes para cuidar las manos. Siguiendo con el tema de la seguridad. Es recomendable utilizar algún mandil. Si es de carnaza mucho mejor. El mandil más allá de que sea para que no te ensucies. Es por la patada que suele tener este tipo de herramienta. Esperemos que nunca pase algún accidente. Pero si se da la vuelta podemos cubrirnos mucho mejor y prevenir ese tipo de accidentes. Otra herramienta que ocupamos para utilizarla serían algunas gafas. Algunos gogles. Recuerden que el disco es de desbaste. Por ende va a estar sacando mucha viruta y mucha astilla. No basta con cubrir los ojos por eso de las astillas y las rebabas. Es necesario alguna mascarilla. Alguna mascarilla de filtros o alguna mascarilla de polvo sencilla. Pero si es mucho muy necesaria. Porque suelta mucho polvillo al estarlo trabajando. Vamos a comenzar a hacerlo en una parte recta. Para conocer el desempeño de la herramienta. En este punto se me dice. Hizo algo muy básico. Muy parecido a cualquier otro disco con la amoladora. Y la recomendación en este punto sería hacerlo paulatinamente. No cargarle demasiado. Para que vaya siendo un desbaste más uniforme. Los discos llegaron en un momento perfecto. Estoy haciendo esta plantilla para utilizarla en el trompo. Aquí es donde va a entrar el friso. Voy a darle un pequeño desbaste para que vean como trabaja. Vamos a comenzar con el mismo proceso. Desbaste lento y paulatino. Ya que lo estamos haciendo en una parte cóncava. Vamos a ver los pros y los contras. Al estarla trabajando. Me doy cuenta que en superficies más largas. Y cóncavas. La guarda pega en las esquinas. Eso hace que tenga un pequeño rebote. Debemos de tener mucho cuidado con ese aspecto. Necesario comentárselos. Aquí se ve la guarda. Lo ideal aquí sería trabajarla. Modificando el giro. Para ir adaptando a la superficie que estamos trabajando. Miren gente. Le quité la guarda. Esto nunca se debe de hacer. Porque la guarda está hecha para algo en específico. Es para evitar accidentes. Lo estoy haciendo solo para que vean la diferencia de trabajo. Bueno gente. Pues quiero ser muy objetivo. Con ustedes sobre estos discos de desbaste. Se me hacen prácticos y funcionales. Pero se me hacen un poco riesgosos. Eso es bajo mi criterio. Tal vez no los he utilizado. Tal vez eso influye mucho. Que es la primera vez que los utilizo. Pero la herramienta si la he utilizado. Y por eso me atrevo a comentarles que son un poco riesgosos. La recomendación principal es que se utilicen en maderas. Nunca en metales. Y hay otra recomendación dentro de esa. En maderas blandas. Segundo punto. He mirado muchos videos. Donde están trabajando. Haciendo unas tallas grandiosas. Con este tipo de discos. Y lo hacen muy rápido. Les voy a recomendar. Que si no han utilizado mucho la esmeriladora. Tengan mucha precaución. Al estarla manipulando. Háganlo con calma. Ya vieron que la guarda es necesaria. Pero en ciertos lugares. Impide un buen desarrollo. Ahí entra un punto o contrapunto. De que sabemos que la guarda es por seguridad. Y se la tenemos que quitar. Para guardar la seguridad. Si. Esos puntos van a ser personales. Y ustedes decidan. Si es conveniente utilizarlos o no utilizarlos. Si lo hacen. Les voy a pedir que tengan mucho, mucho cuidado. Los discos son para desbaste. Para un desbaste lento y paulatino. No hay que cargarle demasiado. Porque eso hace que tenga un rebote. Sale vale. Bueno raza. Pues espero que les haya gustado esta reseña. Pero más que eso. Espero que les sea de mucha utilidad. Por el momento me despido. Hasta la próxima. No. No. Gracias por ver el video.